Hola, machuabia, mis hermanos infinitos. Te invito a que seas parte de esta gran comunidad de la riqueza infinita de un soja, del canal de la riqueza infinita Jaqueline Elizaldo. Aquí todos los hermanos infinitos somos una gran comunidad que pedimos por todos. Cuando entramos a este portal decimos siempre que todos mis hermanos infinitos sean prósperos, ricos y felices. Que el amor los ilumine cada día. Recuerden que solo lo que se comparte crece. Y cuando todos unidos repetimos una reflexión, un deseo, eso se conecta con todos los hermanos infinitos. Se parte de esta gran comunidad y empieza a decretar que todos los hermanos infinitos sean prosperados en luz, amor y armonía. On na amashivaya, durga durga. Me puede visitar también mi página web Jaqueline Elizaldo y por este canal entrar a mi canal de YouTube Jaqueline Elizaldo. On na amashivaya. Que todos los hermanos infinitos sean prósperos, ricos y felices y llenos de luz, amor y armonía. On na amashivaya.